Como termina esto, ojalá que no se imponga, vamos a decir, este populismo de derecha que está de alguna manera resurgiendo en todas partes del mundo y que el centrismo representado por Emmanuel Macron de alguna manera se imponga. Bueno, muchas gracias Alejandro Níñez por este análisis dentro de nuestra sección Global Total. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba global total. Gracias.